Ahí los tienen, están saltando los jugadores del Real Madrid al terreno de juego Un tipo no demasiado espectacular en el fondo sur Eso sí, echando la afición, pero tampoco es que vayan a ganar el concurso de diseño de esta temporada No es el mosaico de la temporada, ni de las últimas temporadas Pero bueno, le han echado afición y desde luego lo que es una enorme entrada para presenciar este partido entre el Valencia y el Real Madrid El Valencia que va a saltar en unos instantes al terreno de juego y nosotros nos vamos a acercar a las alineaciones Que van a poner hoy sobre el césped de Chamartín, Fabio Capilo y José Manuel Rielo